Comenzamos, evangélicos estudian la posibilidad de esta invitación de formar parte de la Mesa de Diálogo Nacional en calidad de testigos. Aún están definiendo quiénes acompañarán al Pastor Jorge Ulises Rivera en la Mesa de Diálogo y esperan que se apliquen cuáles serán sus funciones como testigos. Expresaron además que su compromiso es con la justicia y la paz. Vamos a ver el reporte de Michelle Polanco Alvarado. El Pastor Jorge Ulises Rivera, invitado a participar como testigo de la Mesa de Diálogo, aseguró que su posición como pastor le exige velar por la justicia y la paz y será precisamente esta la posición que asumirá en el diálogo. La Iglesia por sí, como Iglesia no tiene una postura política, ni tampoco debemos dársela. La Iglesia está a favor de la justicia, la Iglesia está a favor de lo bueno, de lo recto, la Iglesia está a favor de la paz. La carta que le enviaron el pasado viernes fue una sorpresa, dijo Rivera, y a pesar de que la misiva fue dirigida a él, se está consultando con las diferentes denominaciones evangélicas, la participación o no en el diálogo, así como el nombramiento de los asesores que le acompañarán. A nosotros nos sorprende cuando se da una conferencia de prensa y el nuncio apostólico anuncia que hay tres cartas para tres invitados, incluyendo a él, la conferencia epicopal y a la Iglesia evangélica. ¿Quién fue el de la iniciativa y la idea? A profundidad no sabemos. La carta sí es dirigida a mi persona, trae mi nombre, pero la invitación es para todo un grupo. Nosotros pedimos que nos gustaría saber las reglas del juego y particularmente cuál es el rol del testigo, más bien del titular y los dos asesores. La comunidad evangélica en Nicaragua representa el 48% de la población, según algunas estimaciones, más de 100 denominaciones estarán representadas a través del Pastor Rivera. Tenemos 105 asociaciones, están incluidas una universidad, radio, televisión, ministerios, denominaciones e instituciones. De manera que estamos hablando de que en Nicaragua somos aproximadamente, entre el 48 y el 50% de la población somos cristianos evangélicos. Estamos hablando de una buena cantidad de miembros que respaldan esta iniciativa. A través de la Organización de Pastores Interdenominacionales, a la cual pertenecen los pastores Jorge Ulises Rivera, Roberto Rojas y Antonio Pereira, se realizaron varias actividades de oración por la paz durante la crisis del 2018, que fueron promovidas por medios progobierno. Esto les ganó muchas críticas. Sin embargo, aseguran que su único compromiso es con la paz y se comprometen a denunciar aquellas situaciones que la pongan en riesgo. La iglesia está para denunciar todo pecado y toda injusticia. Y creo que nosotros estaremos ahí para aportar en esa dirección. Estaremos ahí. Y la expectativa que tenemos es que esto aterrice en decisiones que contribuyan a la estabilidad del país. ¿Ustedes estarían denunciando si en esta mesa de diálogo se violen estos principios y esta justicia referida a la iglesia que se estén violentando dentro de la mesa? Por supuesto, vamos a hacerlo saber, porque creo que eso se corresponde con la naturaleza de la iglesia. No podemos callar cuando las cosas no están funcionando bien. Y no es primera vez que la iglesia evangélica participa en diálogos durante la historia de Nicaragua. En los años 80, durante los acuerdos del Zapuá, participaron en los procesos de pacificación. Y posteriormente, durante la administración de Doña Violeta Barrios de Chamorro, también formaron parte de las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición, que en ese entonces era el partido Frente Sandinista. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.